Marcos Piñera, en Entérese. Gracias Luis Carriles, el director de la prensa, el periódico que dice lo que otros callan, con su colaboración, los temas de la semana. ¿Cómo estás mi querido Luis? Bien, bien, bien. Contaba que estamos con los, venimos con los compañeros gasolineros de la UNEXPA Cancún, al evento de su convención anual, y bueno, pues la verdad es que hay dos cosas divertidas de eso, uno es la explicación de por qué están altos los precios de la gasolina, estás pagando nueve pesos de impuesto, nada más, y segundo, vienen cambios en la regulación del sector, entonces, ¿quién sabe qué va a pasar con ellos? Es buen momento, por eso se va preguntando. Pero no le puede quitar, o sea, no le pueden bajar el gobierno estos nueve pesos a la gasolina, porque se desfonda, ¿no? Es parte de la explicación que nos dan, dice, a ver, tú le quitas estos fondos al gobierno y pregúntame de dónde va a salir el dinero. Estamos hablando de que se convirtieron en una de las fuentes de... Literalmente cada gasolinera se convirtió en una caja de la tesorería, ¿no? Pero el dato revelador de esto es de que, fíjate, a todo lo pasado, ya haciendo cuentas del sexenio, te das cuenta de que en la pandemia... A ver, hay dos momentos fuertes en la demanda en México. En la pandemia, primero, el cierre de los ductos, luego la pandemia. Y con eso te das cuenta de dos cosas. Este, el mercado, el 30% del mercado está atendido por ilícitos en todo el país, ¿no? O sea, en todos lados hay un sitio, un lugar, alguien que te vende gasolina robada, gasolina adulterada, mercado negro, ¿no? Entonces, este mercado negro se está literalmente comiendo el 30% del mercado. Eso es un tema que, bueno, hay que tenerlo como parte de la reflexión general de la industria del país. Hay dos temas más que creo que es muy importante tomarlos en cuenta en ese momento. Uno, es la reunión que tiene Claudia Sheinbaum con los empresarios en la reunión mensual del Consejo Coordinador Empresarial. Esta reunión que parece menor, pero, ojo, es muy importante porque desde Carlos Salinas de Gortari no habíamos visto a los empresarios tan genuflexos, ¿eh? Ah, sí, tan van suavecitos. ¡Upa! Pero hechas unas damas. No, lo dijo el presidente, dice que le agradece mucho a los empresarios porque aunque no estaban de acuerdo, fueron institucionales. Bueno, o sea, ¿no? ¿Cómo entiendes? No, 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 desde Carlos Salinas yo no veía, y te juro, desde Carlos Salinas con, primero con Colocho y luego con Cedillo, yo no veía una posición tan entregada del sector empresarial para con, este, un presidente electo, llamémosle de alguna manera, ¿no? Este, no lo veía, te prometo, mira que pues ya hemos visto varios, ¿no? Vimos a Salinas, vimos a Cedillo, vimos a Calderón, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, y al propio Andrés Manuel, ¿no? Pero te prometo que, yo no había visto eso. ¿Qué fue lo más relevante de esa, pues, vamos, amén de la, de la, este, de los acuerdos que puede haber o que pudo haber con los empresarios? Entonces, hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que, este, hay un acuerdo ahí de, un anuncio de, no habrá reforma fiscal, ¿no? Y entonces, desde uno, de punticitos, uno va a sacar el dinero. Ok. Hay dos maneras de tener dinero en el gobierno, una es recortando gastos y el otro es aumentando impuestos. El recorte del gasto, lo puedes dar por hecho, ¿no? Le van a recortar a lo que sea. Y, pues, y van a cobrar todos los impuestos que, o sea, si tú creías que, que, que se había acabado la persecución de, o si tú, si tú pensabas que, que, que el subsecretario, que el entonces subsecretario y luego secretario Paco Gil eran bravo para cobrar impuestos, bueno, pues, espérate lo que viene, ¿no? Este, hay un detalle ahí también que hay que tomar en cuenta, la, la persona más buscada en los empresarios, Baltagracia, ¿no? Este, esta, esta mujer, hija de Raimundo Gómez Flores. Baltagracia Gómez. Ajá, Gómez Sierra. Que, perdón que hagamos esta memoria de nuevo, don Carlos Salinas de Gortari presente, ¿no? Alzando las manos. Raimundo Gómez Flores, como ustedes saben, pues, es un empresario de Jalisco, que es, este, socio de, de socio de Minza, bueno, de los dueños de Minza, Minza es la segunda empresa productora de anina del maíz del mundo, porque tampoco hay muchas productoras de anina del maíz del mundo, la más grande es Maseca, de, de donde, de Roberto González Barrera, de grupo, de, 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 lo que es hoy Banorte, ¿no? Pero, este, también de, de Viena, de... Minza era una, Minza era una empresa para estatal. Ojo. También Dina era para estatal, y ahí se quedó en esa familia. Dina, ese es, ese es, ese es el otro dato, ¿no? Dina, pues, ahí está, ¿no? Está, este, haciendo... Una financiera también, ahí. Sí, 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 vamos, Raimundo Gómez Flores es un empresario que se hizo, sí, se hizo como una empresa familiar, y luego ya no. Y yo recuerdo que en algún momento, dado Altagracia en un podcast, hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, decía que si tú, si tú, si tú, si tu, si tu poder competitivo era ser amigo del político, si tu ventaja competitiva como empresario era ser amigo del político, tenías que cuidar al amigo político para que siguiera haciéndolo, ¿no? Porque en cuanto él se fuera, o sea, que se acababa tu ventaja competitiva. Ah, caray, qué larga, qué larga, qué larga, qué mal envejeció ese podcast, lo voy a buscar. Y ahora está ella muy cerca de Claudia Sheinbaum, ¿eh? Muy cerca de Claudia Sheinbaum, este, y hoy la oyes, ya le cambió el tonito, ya no es el tono fresco y empresarial que tenía, ya empieza a hablar más, más como, más como en el ladrillito, ¿no? O sea, ya se cuida más las palabras, pero se sigue usando sus tíaras carísimas, ¿no? De, de miles de pesos, eso que se pone en la cabeza no es barato. Eso es, eso es por otro lado. Se sigue muy ardido eso, ¿eh? Bueno, animó. La señora tiene dinero, lo luce, y lo luce bien, y este, y no tiene bronca, me parece que... Hay que reconocerle que tiene mucha personalidad, ¿eh? Oh, sí, tiene la personalidad que te da el privilegio. Hablando de privilegiados. Y segundo, hay otra cosa que se anuncia ayer, es el nuevo gabinete de, el nuevo gabinete, o parte del nuevo gabinete de, este, de Claudia Sheinbaum, me parece que son los, los tiros más cantados, ¿no? Destaca, destaca Godoy en la consejería jurídica, Marcelo Ebrard, en la secretaria de Economía, y la nueva secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que, que, este, cae muy mal en el Servicio Exterior Mexicano, bueno, cae peor, que, que Marcelo Ebrard, pero, pero, ella se supone que es bióloga, que es, que ecologista, que es, pero tiene una bronca, es fan porrista de la, de la 4T, y la, y el, pero sobre todo el Tren Maya, ¿no? Entonces, este, híjole, yo tengo mis asegúnes sobre, sobre su libertad de pensamiento, en fin, este, este, ahora va a ser titular de la Semarnat, a ver qué hace con, obras como el Tren Maya, como, como, por ejemplo, ¿no? Marcelo Ebrard, que sabemos, eh, lo recordamos hace unos minutos, es, es de que en Trump, se expresó de una manera cruel, algo así como, nunca había visto alguien doblarse tan rápido, no sé si te acuerdas. Sí, por supuesto. En la, en la, y hay, y hay, y hay que recordar que viene de nuevo Trump, y que viene de nuevo la renegociación del tratado libre de comercio con Estados Unidos. Bueno, pues, bueno, queda muy claro que es alguien que sería muy cómodo para Estados Unidos, ¿no? Sí, esos tres nombramientos son clave, me parece que lo que hace Godoy en la consejería jurídica es muy importante, pero me parece que es muy importante también ver quién queda en el lugar de Godoy, ¿no? Bueno, entra a, entra un morenista que, si no mal recuerdo, era, era, este, era parte de la Iglesia de la Luz del Mundo, y de los fundadores de, de los, de la gente muy cercana a Joaquín Nason, ¿no? Entonces, este, estos sustitutos que están dejando tampoco son como, como muy, muy, este, muy divertidos. Entonces, creo que el gabinete dijo algo, varios especialistas dijeron hoy que esta, esta, esta primera camada, esta primera ronda de gabinete es un poco para medir el agua a los camotes, ver viendo cómo reaccionan, los mercados reaccionaron bien, sobre todo porque, pues, a Marcelo ya lo conocen, a Godoy ya la conocen, a Lucía Godoy ya la conocen, a Bárcena ya la conocen, este, los otros, los otros cargos subtecnicos, me parece que es muy relevante que eleven el CONACYT a Secretaría de, a Secretaría de Estado, ¿no? Este, por, por un especialista, con una científica, me parece que eso, esa parte está muy, muy, muy bien. Este, no sé si, si el, si políticamente tengan alguna, alguna carga, me parece que los tipos, en, en más de un sentido, por ejemplo, pues, la agenda de Marcelo, la conocemos, es, es pública, es notoria, este, y, y, pues, se va a mantener en sus, este, ¿cómo decirlo?, se va a mantener en sus temas, ¿no?, yo creo que no, no, nunca con él, con él, pero no sé si se ocurra con, con los demás. Ahora, estas, estas semanas, Luis, digo, quizá pueda ser algo que pase como que desapercibido, ¿no?, el tipo de lenguaje, el uso de las palabras, las afirmaciones que hace Claudia Sheinbaum, se distancian, se separan de lo que han sido, pues, la forma de, de, de exponer los temas, de tratarlos del presidente de la república, ¿no?, mientras el presidente dice, qué bueno que escogió bien, que seleccionó bien, Claudia dice, yo los invité y les agradezco que hayan aceptado, o sea, no los estoy así con que, o sea, puede parecer una minucia, pero ahí hay un distanciamiento entre la forma de hablar de uno y del otro, ¿no? Ahora, hay una cosa que, ahí sí yo, más bien, te pediría a ti tu, 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 este, tu, tu opinión, porque Juan Ramón de la Fuente es probablemente en este momento la persona más cercana a, a, este, políticamente hablando a, a Claudia, ¿no?, y dice, fuera a misiones exteriores, y están pensando hacer con, con Juan Ramón de la Fuente en, en la, en la, en la tola de Estatalolco, y, y llega alguien, además, que, que es como, como, como novato en el sistema político mexicano, ¿no?, Julio Verdeguez y Cristán a la, a la Secretaría de Agricultura, ¿no?, este, el tipo está preparado, el tipo está hecho en el narizón, el tipo está hecho en el, en el, en el, 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 con los chapingueros, el tipo sabe de qué habla, pero, este, tengo la impresión de que se lo van a comer en las primeras de cambio, no, no, no va a ser una, a ver, la Secretaría de Agricultura es muy política, es muy económica, pero es muy política, ¿no?, y habrá que, habrá que esperar de algo, eso, y, bueno, Rosario Ruiz, que es la nueva, ¿cómo decirlo?, Secretaria de Ciencia, ¿no?, Secretaria de Ciencia, Humedialidades, Tecnología e Innovación, lo que antes era, de conocer, convertido hoy en Secretaría de Estado, me parece que, el reto es administrativo, ¿no?, no tanto, y, un poco, empezar a combatir los, los demonios que, que se inventaron en este sexenio, ¿no?, porque, pues, sin duda alguna, este, pues, son demasiados demonios. Regresarle el papel preponderante que debe de tener la ciencia, la investigación, ¿no? Pues, yo espero que, pero, pero, a ver, hay un problema administrativo ahí, hay un problema ideológico ahí, ¿no?, ese es el asunto que hay que resolver, el asunto no es el, no sé si hay un enfoque científico, ¿no?, uno asume que lo tendría que haber, ¿no?, por el error que la, que lo bizarro fue en ese sexenio, ¿no?, por lo menos no estamos hablando de, 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 de una secretaria que esté hablando de que, de los, de los, este, de los enlanitos que caminan en la pared, de los, ¿no?, 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 ¿estos los hijos? No, no sé, son como 20, pues, este, digo, yo no, no quiero mencionarlos. Aluches, los aluches. Los aluches, sí, bueno, yo estoy en la península, abajo no sería buena idea. Te va a salir un aluche por ahí en la noche. Un aluche, ¿de qué hablabas, mano?, este, pero, pero, pues, a menos no tenemos una secretaria que esté hablando de aluches, eso es bueno, este, pero, pero, híjole, yo siento que la bronca va a ser la, va a ser la, va a ser la parte de administración no de enfoque. Este, Ernestina Godel, bueno, pues ya lo sabemos, consejera jurídica de la presidencia, me parece que ella atiende y obedece y no obedece a alguien. Es el lugar en donde debe estar, ¿eh? No, no, yo no veo, fíjate que yo creo que, este, va a ser el mejor papel como, como consejera que como fiscal. Sí, porque ahí es atiendes órdenes, punto, ¿no? Acá era autónoma y de autónoma no tenía nada. Y Alicia Bárcena, bueno, pues, fan del, fan del Tren Maya, ¿no? Yo creo que con eso ya decimos todo. Sí, 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 así es. No, este, creo que, creo que esta primera parte del gabinete es un poco, este, ¿cómo decirlo? Buena, ¿no? Es un poco buena esta parte del gabinete, yo creo que está, este, cae bien, ¿no? Es sensible y la, y la, habrá que empezar a ver cómo vienen los demás. Hay invitaciones, lo sabemos, están revisando qué va a pasar con los militares, están pasando, están viendo qué hacen con las paraestatales, están viendo, este, quién se queda del gobierno hacia México, quién sube, quién baja, quién se mueve, ¿no? Y, pues, también se están tirando con todo, ¿eh? Hay un desgarradero y una entrega de currículums impresionante. Todos quieren chamba. Sí, 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 ya, ya, les queda muy poco. Luis, pues, muchísimas gracias por tu colaboración, los temas de la semana. Luis Carriles, el director de la prensa, el periódico que dice lo que otros callan. Que tengas un excelente fin de semana, lluvioso de semana, pero trata de pasarla muy bien allá en Cancún. Un ratito, gracias. Enorme abrazo. ¡Gracias!